Con este tango que es burlón y compatriotó, se altó dos alas la ambición de mi y su judío. Con este tango nació el tango y como un rito, salió del sólido barial buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencial, que abrió camino sin más de que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetán. Por tu milagro de notas aguerras, nacieron sin pensarlo las palcas y las guelas. Luna en los charcos, canjing en las caderas, y una ansia fiera en la manera de querer alevocarte. Tango querido Siento que tiemblan las balosas de un bailongo Yo veo el rezongo de mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llega a inventar pie para besarme Cuando tu canto nace al son de un bandoneón Siento que tiemblan las balosas de un bailongo Cuando tu canto nace al son de un bandoneón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!